Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 1, 131, parte primera Filosofía antigua, capítulo 18 El neoplatonismo, 127 La doctrina de Proclo El punto fundamental de la filosofía de Proclo es la ilustración de aquel principio triádico que es propio del neoplatonismo Todo proceso se cumple por vía de semejanza de las cosas que surgen con aquello de lo cual proceden Un ser que produce a otro permanece en sí mismo inmutable pero la cosa producida necesariamente se le asemeja Ahora bien, el efecto en cuanto tiene algo idéntico a la causa queda en ella en cuanto tiene algo diverso procede de ella Pero siendo semejante es en cierto modo idéntico y diverso por lo tanto, permanece y procede al mismo tiempo y no hace ninguna de las dos cosas sin la otra Ahora bien, cualquier cosa que procede por naturaleza de un ser vuelve a él vuelve a él vuelve a él por cuanto no puede hacer otra cosa que aspirar a la propia causa que es su bien y todo y todo ser desea el bien Este retorno o conversión se realiza por la semejanza del que vuelve con aquello a lo que vuelve Con esto, Proclo distingue en el proceso de emanación de todo ser a partir de su causa tres momentos Primero, el permanecer inmutable de la causa en sí misma Segundo, el proceder de ella por parte del ser derivado que por su naturaleza con ella queda a ella adherido y a la vez se aleja de la misma Tercero, el retorno o conversión del ser derivado a su causa originaria Aquel proceso de la emanación que Plotino había expuesto en términos metafóricos con el ejemplo de la luz y del olor es por Proclo en esta década de la relación entre la causa y la cosa producida por la cual ellas al mismo tiempo se enlazan, se separan y vuelven a unirse en un proceso circular en el cual el principio y el fin coinciden El punto de partida del proceso entero es el ser originario o uno causa primera y bien absoluto que Proclo, como Plotino considera incognoscible e infable Del uno proceden una multiplicidad de unidades o eneadas que son también bienes supremos y divinidades que sirven de intermediación entre el uno originario y el mundo del intelecto El intelecto, que es la tercera fase de la emanación es dividido por Proclo en tres momentos Lo inteligible, el objeto del intelecto, que es el ser Lo inteligible, intelectual, que es la vida Lo intelectual, intelecto como sujeto, que es el intelecto El ser y la vida, a su vez, se dividen en varios momentos a cada uno de los cuales Proclo hace corresponder una divinidad de la religión popular El cuarto momento de la emanación es el alma dividida en tres especies La divina, la demoníaca y la humana Las primeras dos especies se dividen de nuevo y se identifican con divinidades o seres de la superstición popular El mundo está gobernado y organizado por el alma divina El mal no procede de la divinidad sino de la imperfección de los grados medios y bajos de escala del mundo y de sus deficiencias en la aceptación del bien divino La materia no puede ser causa del mal porque ha sido creada por Dios como cosa necesaria para el mundo Además de las distintas facultades que se amplía en el alma Proclo admite en ella una facultad superior a todas El uno en el alma que corresponde al uno en el mundo y es la facultad apta para conocerlo El proceso de elevación moral e intelectual del alma culmina en la unión extática con el uno Los últimos grados de este proceso de elevación son el amor, la verdad y la fe El amor lleva hasta la visión de la belleza la verdad a la divina y el conocimiento de la realidad Pero solamente la fe le lleva más allá del conocimiento de la realidad al reposo y a la unión mística con lo que es incognoscible e inefable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!